Celebro la aprobación en la plenaria del Senado del proyecto de ley de mi autoría que busca que haya una exención en el pago de la prueba SABER-11 para aquellos jóvenes menores de 21 años y que tengan un puntaje del CISBEN inferior a 60 que sean víctimas de la violencia, los más vulnerables para que puedan tener un tránsito a la educación superior y es una medida que va a ayudar a quitar una de las barreras para que esos jóvenes puedan aplicar a las instituciones de educación superior y puedan acceder a las pruebas SABER-11. Gracias a la senadora Rubi Chau y ponente de la iniciativa y ahora esperamos que tanto en Comisión Sexta como plenaria de Cámara también pueda ser aprobado y es una manera de mayor equidad y de mayor compromiso con la educación.